Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di Hoy solo quedan de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di Hoy solo quedan de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer, que no lo quieres también lo sé Cuando te abraza piensas en mí y en los mil besos que yo te di ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuánto más lejos recordarás? A cada instante repetirás las cuatro letras de mi nombre Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di Hoy solo quedan de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te la di Hoy solo quedan de aquel ayer los mil recuerdos que dejaste Sé que tienes otro querer, que no lo quieres también lo sé Cuando te abraza piensas en mí y en los mil besos que yo te di ¿Quieres alejarte de mí? ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuánto más lejos recordarás? A cada instante repetirás las cuatro letras de mi nombre Lalalalalalalalalala... La 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 ¡Suscríbete al canal!